De Petro a mi ley, columna de Rafael Gómez. Para comprender es necesario jerarquizar las verdades, Nicolás Gómez Dávila. La primera verdad que debemos jerarquizar es que para el caso de Argentina no alcanzarían las cuartillas para explicar sobre cómo el socialismo acabó con un país, su sociedad, su cultura, su riqueza. Es que el comunismo acaba con todo, hasta con Argentina. ¿En qué momento se jodió Argentina? Preguntó Iglesias en su libro Es el peronismo estúpido 2015. Porque si hay un caso donde se aplicaría la teoría de Adam Smith en su ensayo La riqueza de las naciones, esa nación era y es precisamente Argentina. Fernando Iglesias comenta que ha sido el peronismo quien ha moldeado a la sociedad argentina, creando un marco de complacencia general. Iglesias muestra cómo desde la llegada de Perón al poder, lo que fue un gran país modelo de desarrollo por cuenta de su migración europea entre franceses, italianos, alemanes. Dejó de serlo para convertirse en el fenómeno que Iglesias denomina la lumfenización de la sociedad argentina. En la década de 1930, Perón desde el balcón se inventó la demagogía del discurso del pueblo para el pueblo, con el brazo derecho en alto a lo Gaitán. Gracias a los diferentes movimientos que peronismo lo apoyaron todos de tendencia socialista como la UCR y la JTN. Pero no solamente llega al poder, sino que se sostiene y su imagen perdura incólume en la sociedad argentina como un intocarnic, incluso a hoy. Estos movimientos peronistas han gobernado Argentina durante más de 80 años, incluidos los Kirchner, quienes llevaron a ese país al lugar donde se encuentra. El peronismo se encuentra enquistado en el establecimiento y sociedad argentina como en la UBA, Universidad de Buenos Aires, tomada hoy en día por la Campora, una especie de primera línea. ¿Será capaz Milley de romper con el mito de Perón? La segunda verdad, siguiendo con Nicolás Gómez Dávila parodiando a Milley, el socialismo es una mierda. El socialismo en sus diferentes formas de lucha, como el progresismo de la izquierda carnívoral del siglo XXI, es un movimiento que invita a la pobreza mental, económica y espiritual, a la degradación progresiva del ser humano con el único fin de perder su dignidad, en primera instancia, luego su libertad. La tercera verdad es que se presentan algunos síntomas de rebeldía, donde el ciudadano de a pie muestra que está dispuesto a mandar a la mierda a este desgobierno moral y corrupto del Petrocae. Fuera Petro, gritan en todos los estados del país, eventos sociales y políticos, y se viene la temporada taurina. ¿Será capaz Petro de poner a los chapones en los seis partidos que quedan en Barranquilla? Ahora resulta que Minha Hacienda consigna dos veces la nómina, por error, mientras que el ciudadano de a pie comiendo mierda de verdad. Quienes acudimos a las EPS comenzamos a comer mierda por la falta de medicamentos. El ciudadano de a pie tiene que comer mierda todos los santos días por cuenta de la primera línea en las universidades públicas. Piensa en sacar a las calles de nuevo a la primera línea. Ya sabemos lo que nos espera. El magisterio y la rama judicial comerá mierda para el 2024 por cuenta del anuncio de mi injusticia a Osuna. Gracias al Petrocaeos estamos llegando a la conclusión que la Colombia humana toda es una mierda. Colombia entera debe reaccionar si no quiere comer más mierda. Partido conservador comiendo mierda con el Petrocaeos. Puntilla. Partido conservador jugando a ser el pastorcito mentiroso en la cámara de acusaciones.